Hola, bienvenidos a Blogadream. Estamos muy felices de presentarles este nuevo blog porque les estaremos hablando de Halloween. Esta fecha súper especial para todos en el mundo y obviamente en Cuba no es de excepción. Les queríamos comentar que esta tradición no es específicamente de Cuba. Se está celebrando hace unos años debido a que los jóvenes buscan la manera como que de divertirse, de traer cosas nuevas, cosas novedosas al país. Y siento que es bastante bueno que lo hagamos, bastante cool. ¿Qué tú crees de eso? La verdad yo siento que es muy importante celebrar, estar bien, buscar la manera de que el tiempo se haga más ameno. No todo puede ser siempre la escuela, el trabajo, pues las cosas que de pronto te causan estrés. Entonces siento que es muy importante eso, tratar de buscar ese punto de encuentro donde digas aquí lo voy a pasar bien, voy a estar con los amigos, voy a estar con la familia, me voy a poner tal cosa que pueda darte un poco de miedo, quizás te pueda dar risa. Entonces siento que el cubano lo trae consigo, eso de querer siempre dar lo mejor de sí. Y la verdad nosotros la pasamos muy bien. Y siempre están los escépticos que piensan que esto es abrogación cultural o que están celebrando algún tipo de mal o que están celebrando en sí la muerte como algo terrorífico. Y no es así, simplemente los jóvenes y los niños lo que intentan es pasar un momento quizás divertido, reírse incluso del miedo, del terror, de las películas que en algún momento nos dieron miedo de niños y que ahora lo vemos como algo de que es reírnos, de que es hacer bromas. Y creo que también en la muerte también existe como que la belleza, porque es algo natural y es como celebran en muchos países, como en México también celebran la muerte y creo que es algo bonito y que aunque no sea tradición nuestra, siento que está muy bien que lo hagamos. A mí me da mucha risa la gente que de pronto critique y dice, ay no, pues esto está mal, pues los cubanos se ven ridículos. Yo celebro lo que yo quiero en primera porque es mi derecho, es el derecho del ser humano, estar en la disposición de tener algún tipo de celebración. Mucha gente, quizás, estamos en los que son bastante ateos, yo me considero una persona atea, yo no soy de celebrar, por ejemplo, el día de un santo en específico y no me gusta, por ejemplo, hay que ir a la iglesia tal día, pero sí es verdad que cuando hay una celebración, mucha gente celebra el mundial cuando gana algún equipo y nadie critica. Entonces, en Cuba sí me llega a afectar que se critique el hecho de celebrar Halloween cuando es un derecho, y lo vuelvo a decir, y está muy bien. Sí es verdad que no es como en otros países, que los niños pueden ir a las casas y le dan caramelos porque todo el mundo sabe la situación económica, política, social, que de una forma u otra sí que tiene que ver, porque quizás muchos dicen que tiene que ver una cosa con otra, pero cuando lo analizas y buscas el contexto, por supuesto que sí, somos un país tercermundista, donde día a día luchas para tener el plato de comida, quizás las escasas confituras que no encuentres en cualquier tienda, no se las vas a dar a otro niño porque se las vas a dar a tu niño. Entonces es complicado, pero siento que el cubano siempre sonríe y da lo mejor de sí, y este fue el caso. Y hablando específicamente de eso, de cómo los celebramos en Cuba, aparte de todas las limitaciones que hay en cuanto a los dulces, los trajes y tal, siento que las personas se las ingenia bastante para poder disfracharse con lo que tienen a mano, con manualidades y tal. Y sobre todo los negocios privados, como bien pudimos ver cuando salimos a la calle, son los que dan la manera de decorar sus restaurantes, su, no sé, peluquerías, barberías, porque son los que más tienen quizás el poder adquisitivo un poco alto, además de que los estatales no celebran Halloween, y esto es algo de lo que grabamos dos días antes de celebrar Halloween en nuestra casa. Y ahora mismo estamos caminando por la calle G del Vedado en busca de algo de decoración de Halloween. Estamos en víspera y ya hemos visto varias personas disfrazadas, sobre todo en los negocios particulares, como ahora les vamos a estar mostrando. Decirles además que esto es un gancho, de pronto hacen esta promoción y les dicen vamos aquí, sobre todo a los niños, que les llegan a impresionar o quizás asustar, pero sí que los particulares en Cuba les sacan provecho a este tipo de fechas, y este fue el caso de Rey Gave, que es un sitio bien famoso, bueno, no le vamos a hacer promoción ni nada a eso al sitio, pero sí que es un lugar bien famoso en Cuba, y también hubo otra cafetería en el Vedado, que quedó en 23, donde decoraron, y a nosotros nos impresionó, porque íbamos caminando muy relax, y dices, ¡ah, mire qué bonito se ve! Incluso queríamos tomar edad para nuestros disfraces. Entonces, miren esto. Los establecimientos privados celebran ese día convocando a las personas a una fiesta, con entradas, con tragos pagos, y ese era el caso de una fiesta a la que nosotros queríamos ir, era nuestro plan principal, pero debido a algunas circunstancias, quizás de agenda, de económica, que a veces estas fiestas son muy caras, y de otros planes que tenemos, no lo pudimos hacer, y decidimos hacer algo más privado aquí en casa con nuestros amigos, y creo que fue la mejor idea. La verdad, yo no sé tú, porque nosotros en otros tiempos no nos conocíamos, pero en mi caso, estuve celebrando Halloween el año antes pasado, estuve en otra provincia, y también fui a una fiesta de este tipo, donde pagabas la entrada, y me parece sumamente caro. Ahora que la moneda tiene un valor que nada que ver, o sea, que realmente me siento estafado, la verdad, con estos precios de asuntos que hay en Cuba, pues decidimos estar acá, pero no nos sentimos mal, porque al final del día lo que importa es eso, sentirte bien, incluso el hecho de nosotros poder crear, disfrazarnos, miren, aquí les voy a enseñar un poco esta peluca, por ejemplo, que mi mejor amiga la usó, y luego decíamos, ah, pues no, te ves graciosa, o ella decía, no me veo bien, pero al final lo bonito es eso, que uno mismo se la puede ingeniar y puede crearse sus disfraces, teníamos esta otra, que era como de pirata, teníamos el, ya ven, esto acá está, y entonces como que al final no lo usamos, pero sí que teníamos, por fortuna, algunas cosas aquí a la mano en casa, y ya ven, al final yo me disfrazé como de un médico, así bien terrorífico, todo lleno de sangre, pues miren, acá está la foto, ¿qué les parece? Dejan ahí el comentario. Y entonces la creatividad la tuvimos que poner al máximo, tuvimos que inventándolas, porque no teníamos a la mano, como en otros países, ir a una tienda a buscar decoración, y dijimos, bueno, lo mejor sería imprimir algunas imágenes como de calabacitas, de brujas, quizás de arañas, y ponerlas en la pared, y ahí montar un pequeño set para tirarnos fotos y tal, y fue lo que hicimos, y se me ocurrió la idea de hacer esta decoración inspirado en Hocus Pocus, que es una de mis películas favoritas de Disney, que ha tenido un gran éxito en esta temporada, he visto muchas personas disfrazándose de las Sanderson Sisters, y fue como que la inspiración, y dijimos, vamos a imprimir unas imágenes de ellas, un cardero, qué sé yo, vean aquí una imagen, se lo vamos a poner de lo que hicimos, y así fue como más o menos hicimos todo lo que queríamos para ese día, igual hicimos unos fantasmitos, que ahora les voy a enseñar uno, vean, esto lo hicimos a mano, luego no lo pudimos pegar en la pared, porque el pegamento que teníamos no pegaba, porque esto es como un cartón más gordo, pero sí nos gustó muchísimo haber trabajado con nuestras propias manos, en la decoración, igual en los disfraces, con lo que teníamos en casa. Y esto es lo que se dice Halloween a lo cubano, tercermundista, aquí con este cartoncito vamos a hacer la forma de unos fantasmitas, luego lo vamos a estar recortando para ser parte de la decoración. Apenas estamos empezando con todo el proceso creativo hecho en casa, y vamos a ver si nos sale bien, esperemos que sí, y ya van a poder ver muy pronto este video. Sí, les cuento además que en mi caso yo no tenía ni idea de lo que me había enfrasado, o sea, de pronto Panda decía, me quiero disfracer de Harry Potter, y yo escuchaba a todo el mundo como que lo tenía claro, y yo pensaba y decía, oh my god, ¿de qué me disfrazo? Porque si el año pasado me disfracé de lobo, y el otro anterior me disfracé de pirata, pues no me voy a disfrazar de lo mismo. Y finalmente teníamos esta, bueno, era de Panda, tenía esta bata así de médico, pues me la encontraría en Google para el próximo año, es bastante fácil, ponen ahí ideas fáciles, y pues a mi lado me gustó bastante, y luego lo puse en Facebook, en Instagram, y todo el mundo, wow, qué bien, no sé qué, así que la verdad sí lo pasamos bastante bien. Y como decía George, a mí se me ocurrió la idea de disfrazarme de Harry Potter, pero no tenía como tal los colores de la casa de Harry Potter, es que yo soy muy fan de esta saga, y como algunos saben, Harry Potter pertenece a la casa de Gryffindor, que los colores son como rojo y naranja, y entonces los colores que tenía a mano eran azul y amarillo, dorado, que son los colores de Ravenclaw, que es mi casa favorita, y dije, bueno, voy a cumplir una fantasía. O sea, Harry Potter es mi casa favorita, y fue lo que hice, como van a ver en este video. Hello chicos, ahora les voy a explicar el concepto de mi disfraz. Estoy disfrazado de Harry Potter, pero no en la casa de Harry Potter, que sería Gryffindor. Estoy disfrazado de Harry Potter en la casa de Ravenclaw, que es mi casa favorita, y es como una fanfiction que tengo en mi mente, de que Harry Potter hubiese sido Ravenclaw, hubiese sido mucho más inteligente, como todos los Ravenclaw. Y no sé muy bien de qué se estará disfrazando, George. Apuesten ahí. Estoy disfrazando de médico, pero algo así como bien tenebroso, entonces por eso me estoy pintando los labios, ya ven acá como sangre, acá tengo el estetoscópio, ¿no? Como se dice. Entonces espero que les guste el resultado final, porque mi amiga, como estoy disfrazando, es hermosa, es calentosa, se disfrazó de Mavis, de Hotel Transilvania. De hecho, inicialmente, el grupo de amigos queríamos disfrazarnos de Scooby-Doo. No, pues tú eres Scooby-Doo, pues tú eres Chaggy, no sé qué. Pero al final no se pudo porque es bien difícil. Incluso para disfrazarte de un perro, de Scooby, iba a ser lo más complicado, y pues ya cada quien se disfrazó de lo que quiso. Y como pueden ver, me disfrazé así como un médico terrorífico, psiquiátrico, todo loco. Y me gustó mucho porque, además, mi amiga me hizo el make-up y me gustó como me quedaron los labios negros y acá un poco. Tratamos de imitar un poco a un personaje que vemos en Google y entonces siento que quedó muy bien. Y ahora queríamos comentarles algo. Lamentablemente, en Cuba no todo es color de rosa y siempre en medio de las celebraciones, hasta en algo tan inocente como esto, se desata la oleada de paranoia, por así decirlo, de personas que creen que a través de la cultura quieren invadir el país. Y fue tal el caso de tres jóvenes en Holguín que decidieron disfrazarse con un disfraz específico, que ahora no lo voy a mencionar aquí, pero es un disfraz bastante recurrente y específico, y lo tomaron como una afrenta. Y ahora mismo se encuentran siendo juzgados por esto, incluso están siendo tachados de haber sido pagados por ciertas personas para quizás sembrar el odio y sembrar terror en las personas de ese pueblo. Y ahora mismo están siendo juzgados y que incluso pueden ir a la cárcel por esto. Y siento que eso es realmente lamentable cuando los jóvenes solamente buscan pasar el tiempo y quizás olvidar un poco las penas que se viven en este país. A mí la verdad me parece muy mal esta situación. Yo no creo que es correcto asociar las cosas de esta forma, porque al final del día, como les dije al principio, uno busca divertirse, uno busca sacar esas cosas que no están bien del todo. Y que todo lo quieran llevar a un plano político, a mí me molesta, la verdad me molesta, porque cuando tú tienes algo adentro y lo quieres expresar, siento que es tu derecho. Cuando tú tienes la plenitud, la capacidad, la libertad, pues es eso. O sea, es el derecho del ser humano y siento que no lo están respetando. Ahora, de ahí a querer hacer un revuelo, una ola mediática, sí que me parece mal. Yo realmente no voy a meter las manos en el fuego por nadie ni voy a decir, estos chicos lo hicieron con buena intención, con mala intención, eso solo lo saben ellos. El hecho es que creo que por un tema de conciencia tenían que haber dicho, bueno, estamos en Halloween, se disfrazan de lo que quieran. Porque les pongo un ejemplo, hay mucha gente que se disfrazan de Salvador Dalí y ya lo ven mal. Es como que, no, no sé si me entiendes lo que digo. O los que quieren disfrazar de Pablo Escobar, señores, por favor, abran sus mentas. Estamos en pleno siglo XXI, estamos... O sea, no es el hecho del siglo XXI, es que los tiempos han cambiado y de pronto... Al más que es un disfraz, sin nada más que eso. Y de pronto la gente como que se vuelve inhumana en ese sentido. Quieren verle la parte negativa y no se han amargado. O sea, pásenla bien este día, disfrácense de lo que quieran, cuando al final es un disfraz. O sea, busquen lo que significa disfraz. Al final, acá, cada quien debería, debería tener el derecho de manifestarse de la forma que quiera. Y, les vuelvo a repetir, como era Halloween, 31 de octubre, siento que mínimo por eso tenían que haber sido un poco más conscientes y pasarle la mano. Y estos chicos no tienen por qué estar pasando lo que pasan ahora mismo. Así que, la verdad, ojalá y se pongan la mano en el corazón y lo tomen de esa manera. Que es una celebración. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Para nosotros fue un placer inmenso haber hecho este pequeño video para ustedes, a modo de crónicas quizás. En otro momento, en años venideros, haremos una celebración más grande, invitaremos más gente. Y documentaremos más todo lo que hagamos. Pero sí, para mí fue un gran placer haber disfrutado este día como un niño chico, haber vuelto a mi infancia, haber imaginado que estoy en Hogwarts y haberme vestido de un estudiante de esta maravillosa escuela de magia y hechicería. En mi caso igual, me gustó bastante el disfraz porque realmente la idea era esa. Que cuando la gente lo viera, se quedara como, wow, impactado. Mi familia me decía, ay, no, pues sí que me da tremendo miedo. Otros me decían, te quedó muy bien. Otros también me decían, como que le tenías que haber puesto tal cosa. Pero al final, ya les digo, fue algo así que nació de la creatividad, del entusiasmo por la fecha y realmente yo quedé muy complacido, al igual que con los disfraces de mis amigos. Entonces, nada, les quiero decir además que estamos contentos porque estamos creciendo poco a poco. Hay muchos planes. No sé si ven, pero acá donde estamos ahora es un set improvisado. Pero sí que queremos hacer algo más producido. Siento que hay tiempo para todo. Siento que, como dice la frase, el tiempo de Dios es perfecto. En algún momento sí que les queremos presentar un set más, así como en la onda de los Dreamers, Vlog and Dream y todo el rollo que es el hilo conductor de toda esta aventura de la que ustedes son parte. Así que, si les gustó este video, no olviden suscribirse, déjenos likes, activen la campanita para que les llegue la notificación de nuestro próximo video. Pues, no sé si... ¿Qué crees? ¿Le damos un poco de pista de lo que vamos a estar haciendo? No, deja que llegue el video. Sí, vamos a spoilear ahí un poco. No sé si se recuerdan que fuimos al cine y vimos la película de Marilyn Monroe. La verdad, la verdad. No me gusta mentir. No la pudimos ver entera. Porque luego de que estaba la película nos fuimos a un cine más pequeño que es 3D. Entonces, tenemos todavía que ver la película para poder hacer la video reacción. Pero, tenemos otro plan en estos días y entonces estamos como un poco indecisos entre si esto o aquello. pero sea lo que sea lo haremos con el corazón y buscando la forma de llegarles a ustedes y que lo disfruten. Así que, espero y así sea. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!